Sabes, no pido nada más, está entre tus brazos y huir de todo el mal Ya todo era enunciado por estar junto a mí Sabes, no dejo de pensar, soy enamorado, te quiero confesar Soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Me encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé ¿Cómo hago que no pagar? Te busqué sin cesar ¿Cómo voy a revelar? Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta Como, 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 como te imaginé Esta es la música de tu DJ Sabes, te quiero confesar, te encuentro irresistible No dejo de pensar, te haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser ¿Qué sentiste la luz? Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más Sabes, no pido nada más No pido nada más No pido nada más